pero la situación de la calle que nosotros yo tenía aquí la tubería del agua nos rompieron y la miraron todos los tubos de dos pulgadas que pusimos hace 20 años yo lo puse y la carretera de esta calle era la calle más bonita que había porque nosotros nos ocupamos de mantenerla en perfectas condiciones tapando los hoyos le echábamos a este efecto era todo de gravilla y vinieron sorpresivamente que le van a hacer de una vez las rompieron se llevaron todo el material porque lo vendieron el material entonces llegaba hasta la calle intransitable que cuando llueve no hay quien pase por aquí y eso que está la que está mejor porque las otras no sirven que no se pueden sacar que no llueve mucho no se puede salir en ellos esa misma guarda tengo yo como 15 ya que no la puedo lavar para que al lado tiene que salgo de aquí es un ataque que se llena de lo de una vez